El ajo crudo tiene grandes propiedades para nuestra salud y al ser triturado o cortado suelta una sustancia llamada alicina que es excelente para reducir el colesterol y esta sustancia se activa al picar o triturar los ajos como ya había mencionado así que los beneficios de consumir un ajo al día es ayudar a mejorar la circulación si acompañamos el ajo con unas gotas de limón convertimos esta mezcla en un poderoso alimento que no solo resulta en un remedio completamente natural sino que va a ayudar a que tu circulación mejore si tienes varices debes incluir en tu dieta diaria el ajo y el limón y verás grandes resultados esta combinación es un excelente desinflamatorio natural si sufres de tos esta disminuirá incluso si se trata de tos crónica es un antibacteriano natural una protección de bacterias, hongos y virus puedes tomarlo a cualquier hora del día si sufres estómago muy sensible procura tomar esta cucharada de ajo picado con limón después de desayunar o entre comidas pero si quieres mejores resultados y tu estómago está en buenas condiciones y no existe ninguna contraindicación médica puedes tomarlo en ayunas el ajo fortalecerá tu sistema nervioso y disfrutarás de más calma y tranquilidad espero que les haya gustado este consejo de salud nos vemos en el próximo video suscríbanse a mi canal soy Salud Cristalina y como siempre que tengan un bonito día suscríbanse a mi canal